Hola amigos, yo soy Geeksterilia y hoy les voy a hablar del quinto episodio de la sexta temporada de The Walking Dead titulado Now. No sé ustedes, pero a pesar de que considero el episodio necesario, lo que no me encantó mucho fue el hecho de que lo pusieran justo después del episodio de Morgan. Porque si mal no recuerdan, el episodio de Morgan fue un episodio bastante tranquilo que de alguna manera funcionó para bajarle un poquito al estrés de la temporada, del inicio de temporada. Y el hecho de que estuvieran estos dos episodios seguidos como que mató un poco el ritmo. Pero bueno, realmente necesitábamos saber en qué estado se encuentran las personas, los sobrevivientes de Alexandria después del ataque de los lobos. Y además pues tuvimos una gran revelación en este episodio. Ok, spoiler alert para si no han visto el episodio todavía. Como ya lo dije, en resumidas cuentas este episodio se trató de ver el status post-ataque de los lobos en Alexandria. La gran mayoría está súper, 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 súper asustada y con justa razón. Diana está más que nada prácticamente en un estado catatónico y bueno, nada más anda caminando de un lado al otro. Y bueno, resumidas cuentas, para no hacerlo muy largo, el episodio comienza justamente viendo cómo están en este momento los habitantes de Alexandria. Alexandria y cuando se escucha el grito de Rick. Open the gate, open the gate. Acá corriendo a madre porque vienen un chorro de walkers atrás de él, pisándole los talones, queriéndolo atacar. Y ya se aventó otra maratón, tipo la que se había aventado en el episodio 1. Pero esta vez para llegar corriendo a Alexandria porque se le descompuso la RV. Los habitantes de Alexandria ven la gran horda de zombies atrás de Rick, cosa que nunca, nunca en la vida habían visto. Y pues como que no le ayudó mucho a los ánimos del momento, ¿verdad? El caso es que a la gran mayoría le da el trama fat y empiezan a reclamarle a Rick que desde que llegó empezaron todos estos problemas. Pero en eso salta Aaron a defenderlo y les dice que realmente si no es por Rick, esa horda gigante hubiera llegado completa. Pero que gracias a Rick el problema disminuyó bastante, bastante. Y que en primer lugar la culpa del ataque de los lobos fue de él. Y es entonces cuando les confiesa que cuando salió con Daryl a reclutar más gente, se les perdió la mochila. Y fue como los lobos dieron con Alexandria porque traían fotos y traían muchos datos sobre Alexandria. Y pues los hizo vulnerables. Lo bueno es que nadie le reclama a Aaron nada y Rick también así como que lo voltea a ver así de gracias. Y es entonces cuando Rick les dice, ustedes por ahora están a salvo, las paredes van a resistir, ¿van a resistir ustedes? Ok, pero de todos modos la desesperanza y el ya valiochetismo reinan en Alexandria. Y algunos de plano no ven el caso a seguir racionando la comida, entonces van y quieren asaltar la despensa. Pero Spencer, el hijo de Diana, les dice, espérense, no hagan las cosas peor de lo que están. Y pues ya la gente así como que, ok, es regañadito, entonces regresa las cosas. Pero ya cuando todo el mundo se va y nadie está viendo, el Spencer muy listillo, se roba algunas cositas y entre ellas un pitachín. Jesse por su parte así avienta un speech inspirador en el que les dice básicamente a los habitantes de Alexandria, Ok, esta es la cosa, ahora abran los ojos porque si no se los carga el payaso. Denise, la doctora en apuros, la escuchó y la inspiró a seguir buscando una cura al paciente que tenía ahí muriéndosele y ella que de plano no sabía qué hacer. Gracias a este speech y a las purras de Tara, logra dar en el clavo y estabilizar a su paciente. Cosa que luego fue y le agradeció a Tara con un beso que he hecho. Ron, nuestro adolescente estrella, ya parece un poco menos mamífero o al menos en apariencia. Porque va y evita que Carl salga a lo estúpido a buscar a Enid solo. Incluso se le acerca a Rick para decirle que tenía razón y pedirle que lo enseñe a disparar. Y le advirtió además de las intenciones de Carl de ir a buscar a Enid el solo. Diana comienza a salir de su trance y se pone a hacer planes para Alexandria. Pero luego se encuentra Spencer así todo pedote y este no hace más que reclamarle a Diana que por su culpa pasó todo este desmadre. Porque ella nunca los preparó para lo que están viviendo y siempre los mantuvo tratando de vivir en una utopía. Naturalmente la pobre de Diana se vuelve a regresar un poco a su estado catatónico. Siendo que, bueno, cuando estaba haciendo planes en el mapa escribió una frase bastante interesante que decía Dolor Ictivi proderit olim. En latín. Que significa este dolor en algún momento te va a llegar a ser útil. Algo así. Ok, pero lo más importante de este episodio además del cambio de actitud de las personas de Alexandria es la historia de Maggie. Que no se resigna a ver a Glenn en la lista de fallecidos así que decide irse muy estúpidamente como pues así pasa en The Walking Dead sola a buscarlo. Pero Aaron en parte por su guilt trip y en parte porque pues es un buenazo, o sea, no la deja irse sola. Y le dice que se sabe un camino más seguro para salir de ahí por debajo de las murallas. Y la zona después de todo no resultó ser tan 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 segura porque le salen dos walkers así todos pegajosos y aguados bastante difíciles de matar. Y entonces cuando Maggie se paniquea le dice a Aaron que no puede seguir con la búsqueda por mucho que quiera ver a Glenn y tan 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 le suelta la gran revelación. Está embarazada. Y con eso amigos oficialmente mi estrés por esta serie aumentó dos rayitas porque se han puesto a pensar cómo demonios ha sobrevivido Judy todo este tiempo. Y ahora además me van a tener con el Jesús en la boca por el bebé de Maggie y Glenn. Voy a tener que hacer un video acerca de la sobrevivencia de los bebés en esta serie maldita sea. Ok, disculpenme, disculpenme. Es que tengo un bebé y pues no sé, me fijo en detallitos así pequeñitos, nimidades, ya saben. Cosas como ¿qué demonios les dan de comer? Porque no es como que a Judy le den pecho o algo así. En fin, en pocas palabras esto es viento de esperanza para los que creemos que Glenn está vivo porque realmente ya existe un motivo por el cual Glenn pueda regresar. Y pues Maggie también guarda la esperanza porque al último se baja y empieza a borrar el nombre de Glenn entre las personas fallecidas. Y Aaron muy sutilmente le sugiere, no, pues Aaron es un hombre bonito, ¿verdad? Y queda con niño y niña, depende de cómo lo escribas. Yo nomás digo, ya sabes. Y finalmente en el próximo episodio vamos a ver por fin qué pasa con Sasha, con Abraham y con Daryl. Y probablemente pues ya se nos acabe la calma de todos estos episodios. Ok, ¿y ustedes qué pensaron acerca de este episodio? ¿Les gustó? ¿Creen que esto para Maggie es una señal de algún modo de que Glenn pueda regresar eventualmente? Comenten por favor y sin spoilers, por favor. Esto es para los lectores de los cómics. Y esto es todo, les agradezco su tiempo y sus pulgares arriba. No olviden suscribirse para más recaps de The Walking Dead y de otras series. Nos vemos la próxima semana. Adiós.